Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, soy la Lampesquins y soy una sonora de FNAF, y en esta ocasión les traigo un mod bastante interesante, aunque lo malo es que solo están algunas canciones, solo están algunas canciones, están en That Butter y en Soul, vamos a ir a That Butter al menos, y es este, pues Pico resulta que nos quiere ayudar a conquistar a Girlfriend, así que vamos, y estamos contra el suelo, bueno ya saben que esta es la canción del suelo, y algo interesante es que Pico también canta, bola un montón, Pico y Boyfriend contra Armando, regresan los mejores amigos, ya saben que Pico es un amigo de Boyfriend, el cual el suelo pues mando a matar, pero por suerte ganamos la semana 3, ahora no es eso, si Pico nos ayuda, uy me equivoco mucho ahí, si Pico nos ayuda entonces aquí nos enfrentamos a la semana 3, eso no lo sabemos, digamos que vamos, vamos, ya estoy feliz de vernos con nuestro mejor amigo otra vez, voy a hacer amigos, lo siento es que va muy lento, lo tengo que esperar a que vengan, bien, Bien, y le vamos a hacer suegro, la segunda canción sería sub, pero lo que yo quería hacer con este mod era que, bueno, como somos dos, pues hacer duos, o sea, pico, voy a encontrar Skid y Pong, que son los niños esqueletos, y también encontrar los suegros en la semana 5, pero, bueno, voy a ver lo que pasa, y lo que pasa es que no sé por qué alguien se le ocurrió que pico sea el que se sienta los altavoces, y no sé dónde rayas está la girlfriend, y yo dije, ok, y ya esto es todo, es un poco raro, así que lo que haremos será jugar la canción de Skid y Pong, que es South. Bien, ahora esto es el justo, dos contados, wow, creo que eso está un poco mal, porque hay un error ahí, como pueden ver al lado de pico, vamos a empezar este duelo de duos, pico y boyfriend contra Skid y Pong, bueno, porque cantan juntos, o sea, es los de pico y los de boyfriend juntas, esta es la canción más difícil para mí, bien, este link lo cambio, mola cuando cambian los iconos, o sea, está boyfriend con pico, me preguntan qué pasa si mueres, lo comprobamos al final, vamos, bien, bien, bueno, quedamos a ver las aniversas, pero está bien, mola el icono, porque son los dos ahí, uno y el otro, la casa, y mola, y pues ya esto es todo lo que tiene este mod, es que suelen ser algunas canciones, lo que hice quiero saber, es, ¿a quién nos enfrentamos la semana 3? esta es una canción de la semana 3, así que vamos a ver, ah, ¿otro pico? y por ahí, ¿otro boyfriend? me está un poco mal el fondo, ¡no! no me lo creo, ¡unos impostores! no sé, esto mola, o sea, y tiene sentido, si te enfrentas a pico, a ser a 3, pues, otro pico y otro boyfriend, falsantes, ¡uh, mola! vamos, dos boyfriend y dos picos, se me va a salir a decir pico, por algo, por cierto, ni el perturbador, pero bueno, bien, bien, les estamos ganando, creo que esas son skins de otro mod, vamos, bien, no sé, esto mola, pensé que les enfrentaríamos a otro pico, pero los enfrentamos a un pico y otro boyfriend, bien, jajaja, ya sabrán cuando fallan. Bueno, y para que el video no quede tan corto, jugaremos esta canción en difícil. 3, 2, 1, ¡ah! Ok, en serio, no me escribes a los boladeros, o sea, es que parecen farsantes o algo así, pero, obviamente, esas skins de otro mod, pero digamos que son farsantes o copias. ¡ah! Esto, vamos rápido. Vamos. Uff, esto es muy rápido. Bueno, porque cantan juntos los mejores amigos. Vamos Esto también me acuerdo que Pico no se vio en la semana 7 He visto como es la semana 7 Pero espero que la seque en el juego Para poder probarla Porque solo puedes jugar En la página de Newgrounds Y se peta cuando intentas jugarlo Así que mejor espero Que la seque en el juego Y ya está Incluso tiene Voces con Tag Man No se como lo estoy haciendo Me recuerda al mod de Sky Lo difícil que era No era la canción difícil O sea no esperaba esto Bien Ganamos con la ayuda de Pico No en serio Este mod mola un montón Mola Y pues nada Hasta aquí el video En el link del mod Está en la descripción Si queréis cargarlo Espero que les haya gustado Si es así dale like Recuerda que podéis suscribiros al canal Y nos vemos en un próximo video Hasta luego Adiós 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 Adiós